Yo no pienso morir como un cobarde Quiero gritar hasta acabármelos Ir de visita donde el cielo arde Ayer quería salvarme pero hoy quiero sentirlo todo Hoy quiero sentirlo todo Para pedir disculpas ya es muy tarde Que Dios me enseñe como hacer el amor Quiero dejarme llevar por tu baile Besarte hasta quedarme sin aire Hoy quiero sentirlo todo Hoy quiero sentirlo todo Hoy quiero sentirlo todo Y cuando a mi puerta lloren las sirenas Quiero decir que valió la pena Yo no pienso morir como un cobarde Ya llevo tiempo huyendo de este dolor Y busqué el rayo que querías lanzarme Ayer pensabas tirarme pues hoy quiero sentirlo todo Hoy quiero sentirlo todo Y cuando a mi puerta lloren las sirenas No quiero que me encuentres Pues ya llegamos aquí a nuestra meta Quedar el jardín de la abundancia Son como 6 kilómetros Vamos a echar 6 de vuelta Y ahorita nos vemos Y ahorita nos vemos ¡Suscríbete!